¡Agricultura al día! El día va comenzando y con él iniciamos una nueva emisión del magazín del campo colombiano, Agricultura al día. Bienvenidos todos y por supuesto muy buenos días Giovanni. Muy buenos días para ti Lina y para todos nuestros televidentes que a diario se conectan con la mejor información del campo colombiano. ¿Con qué comenzamos hoy? Pues con una información bastante importante porque los cultivos agropecuarios de nuestro país han tomado una excelente importancia por su calidad y también evidentemente un cultivo en especial. ¿Usted nos va a decir cuál es Giovanni? Claro que sí, el aguacate haz por fin tiene acceso al mercado de Estados Unidos. Esto es una muy buena noticia para todos los productores colombianos. Se firmó en Bogotá el Plan Operativo de Trabajo POD con el fin de presentar los requisitos que los productores colombianos de aguacate haz deben cumplir para exportar este producto a los Estados Unidos. El POD fue desarrollado conjuntamente por el ICA, el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal, EIFIS y Corpojas, la corporación que agrupa productores y exportadores de aguacate haz de siete departamentos del país y quienes representan al 70% de los agroexportadores de la fruta. Como dicen los campesinos, teníamos todos los huevos en una sola canasta, estábamos mirando únicamente hacia Europa y era el mercado que teníamos. Hoy vamos a tener la posibilidad de llegar a ese mercado de Estados Unidos, que es el mercado más grande del mundo, dos mil millones de dólares anuales, lo cual nos va a facilitar no solamente ampliar la frontera agrícola aguacatera de Colombia, sino que adicional a eso vamos a poder entrar con mejores precios. En los mercados internacionales hay algo que se llama el acceso real y yo creo que el aguacate haz logró el acceso real al mercado de los Estados Unidos. 5 años de trabajo del ICA, muy buen por el Instituto Colombiano Agropecuario, por el EIFIS de Estados Unidos, por el gobierno de Colombia en general. De esta manera se inicia la identificación y cumplimiento de los requisitos de producción, almacenamiento, tratamiento, certificación de exportación y envío del aguacate haz desde Colombia a los Estados Unidos. Desde la FAO lo que se promueve es precisamente aprovechar potenciales y generar más y mejores mercados, mercados más justos. Los productores de Colombia que hoy están en aguacate haz son agricultores de avanzada, gente que estudia, que investiga, que está haciendo inversión, innovación, que están preparados hacia los mercados globales, por consiguiente, veo que es una gran oportunidad de empresarizar el campo. Pero aquí hay una enorme oportunidad para que esos mismos productores intensifiquen su comercialización en el mercado internacional, pero también para que otros productores que quieran incursionar en el campo del aguacate haz vean por lo menos un mercado que está abierto, un mercado que ya no tiene restricciones de carácter sanitario ni de carácter, llamémoslas, de papel, y que por el contrario lo que se genera es una oportunidad y esas hay que aprovecharlas. Con la política Colombia Siembra del Ministerio de Agricultura se busca fortalecer el campo colombiano y esto es parte de los resultados del trabajo que se ha hecho en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Donde Colombia el año pasado a Europa exportó 35 millones de dólares, de tal manera que es una excelente oportunidad para el campo, ya está listo el acceso real y ahora lo que corresponde es a que los empresarios del campo se pongan las pilas y hagan todos los ajustes y todas las vueltas para que podamos exportar aguacate haz a los Estados Unidos de América. Y sigamos destacando el aguacate, el llamado también oro verde. Hoy un cultivador, un productor de aguacate nos va a hablar sobre algunos detalles y cuidados en este cultivo. Así podremos aprender todo lo que se realiza desde el momento de la elección de la planta en el vivero, la preparación de la tierra, sus cuidados y por supuesto también el proceso de poda, fertilización y cosecha. Todo para que ustedes estén muy pendientes de este importante cultivo en el país. Hoy vamos a aprender a sembrar una planta de aguacate. Lo primero que debemos realizar es una caracterización del suelo, la escogencia de él para que sea el más apropiado, que debe ser un franco arenoso. En este caso tenemos aquí un suelo franco arenoso en el que tenemos un cultivo de aguacate. Lo primero es la escogencia del material vegetal que sea certificado por el ICA. Ya teniendo el árbol aquí en el cultivo, procedemos nosotros a sembrarlo en un hueco de 60 por 60, en donde ya tenemos el sustrato, que es la misma arena que sacamos, revuelta en una proporción de tres paladas de arena por una de materia orgánica compostada y 500 gramos de cal. Seguimos con el manejo de la plántula, se quita la parte de la bolsa, la parte de abajo para proceder a levantarla con mucho cuidado de no se desprenda el bloque y poderlo ubicar en el sitio que va a quedar, el sitio final. Se fertiliza con una fuente de fósforo para darle más capacidad de enraizamiento. Hay otras labores desde el momento de la siembra que son la poda de formación, que llamamos poda pinch, que se le puede hacer es quitarle el cogollito al árbol que va con el vértice a picar hacia arriba. Se le hacen las podas de altura y se siguen haciendo podas de formación hasta llegar al árbol a los dos años y medio, que es el tiempo que tiene ya para producir, se le hacen las podas de producción, que son unos aclareos para que entre más luz solar y aire y se tira el árbol a producir flor. Con las trampas podemos ver, identificar las plagas y su incidencia, para así nuevamente empezar a aplicar los correctivos. Cuando estamos nosotros ya con producción de fruto, debemos tener un manejo adecuado de la cosecha y la post cosecha. Entonces, al momento de ir a cortar el fruto, debemos tener unas tijeras podadoras desinfectadas con hipoclorito de sodio y agua, para no ir a contaminar el árbol con algún hongo o enfermedad. Entonces se le deja 0.5 centímetros para evitar de pronto que bacterias afecten el fruto. Después de haberlo cortado, nosotros debemos transportarlo en canastillas, desde el sitio donde lo cortamos hasta el acopio, y pueda llegar a los supermercados y a nuestros hogares de una forma inocua. Conozcamos más sobre proyectos productivos, alianzas, todo lo que tiene el Ministerio de Agricultura y el Campo Nacional, al regreso aquí en Agricultura al Día. Ya regresamos con Agricultura al Día. Seguimos con Agricultura al Día. Consejos para agricultores. ¿Cómo tomar una correcta muestra para realizar un análisis de suelo? Es importante primero ubicar la finca en un mapa o representación del predio, y tracen una ruta de muestreo en forma de zigzag, recopilando de tres a cinco submuestras en cada hectárea. Si la finca es muy grande y se observa un cambio en las características propias del suelo, como el color o la textura, es conveniente realizar dos muestras o más, debido a que pueden existir varios tipos de suelo que deberían tener tratamientos distintos. Ahora nos trasladamos al Departamento del Cesar, al Centro de Investigación Motilona de Corpoica, donde han venido realizando un trabajo institucional en cultivos como la berenjena, la ullama, el ají dulce y también el fríjol. Todo esto con la finalidad de ahondar mucho más en las enfermedades. Este tipo de plagas en estos cultivos se analizan el comportamiento a diferentes condiciones y productos, todo enfocado a la productividad del campo colombiano. En el Departamento del Cesar, municipio de Agustín Codazzi, visitamos al Centro de Investigación Motilonia, un lugar en donde Corpoica desarrolla todo tipo de investigaciones relacionadas con los diferentes sistemas productivos de la región. En este caso vamos a tocar el tema del manejo integrado de plagas en el cultivo de hortalizas como la berenjena, la ullama, el fríjol y el ají, especies frecuentemente cultivadas en esta zona del país. Con este nuevo proyecto, pues lo que se quiere es generar una especie de inventario actualizado de toda la entomofauna que se encuentra asociada a estos sistemas hortícola. Digamos que se tomaron en cuenta principalmente lo que fue berenjena, a ullama, las dos especies de fríjol y lo que es ají, porque son una de las hortalizas que más se cultivan aquí a nivel regional en el Departamento del Cesar. Aquí en el C.I. Motilonia solamente nos vamos a enfocar en la parte de entomofauna, que tiene que ver con todo lo que es insectos, tanto benéficos como fitófagos que afectan estos sistemas hortícolas. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, dentro de los métodos de control o de colecta de esos insectos, pues tenemos un método que es el método del jameo, es un método muy tradicional. La jama simplemente es un, digamos, una herramienta que se ideó para el control de insectos. Más que todo insectos de tipo, que son voladores, o que en el momento de capturarlos tienen un hábito muy, son muy rápidos, muy veloces. Es importante resaltar que en este ensayo, en este tipo de experimentos, no estamos realizando ningún tipo de aplicación de pesticidas o de insecticidas, porque el hecho, o digamos, que la finalidad es que nos lleguen todo ese tipo de insectos asociados a estos cultivos para posteriormente hacer la coleta y así la identificación. Pero aparte del jameo, en este proyecto de investigación también se están utilizando trampas de luz que funcionan con un panel solar y que durante la noche atrae a estos insectos y trampas de caída para lograr cubrir las zonas cercanas al suelo. Si está en estado de, digamos, de floración, prefloración, siempre vamos a tener en cuenta porque hay una gama de insectos muy variables que afectan sobre todo en cierta etapa del cultivo, y eso es importante tenerlo en cuenta. La finalidad de este proyecto, de esta investigación, pues es idear ese inventario actualizado de tal manera que al final nosotros podamos ofrecerle al pequeño, mediano y hasta grande productor una lista de insectos que se encuentren asociados a ese cultivo. A nosotros ofrecerles esa lista también le vamos a ofrecer, digamos, un paquete de recomendaciones en el que recomendamos utilizar más el manejo integrado de plagas, no solamente haciendo uso del control químico, porque la finalidad es también idear productos que sean inocuos y que sean sostenibles con el medio ambiente. Continuando con nuestro recorrido por los más bellos lugares de Colombia, visitamos el Valle de Guamués en Putumayo. Allí conocimos a Carlos, un cacao cultor, quien hace parte del Comité de Productores de Cacao de esta región. Él nos cuenta por qué este producto es una gran alternativa de inversión y cómo ha recibido atención y ayuda financiera y técnica a través del Ministerio de Agricultura con el apoyo del ICA para poder certificarse en buenas prácticas agrícolas. Mi nombre es Carlos Culchat, estamos ubicados en la finca El Diviso de la vereda La Pradera, municipio de Valle del Guamués, departamento de Putumayo. Aproximadamente unos 7 o 8 años empezamos con el cultivo de cacao. Y finalmente nos hemos quedado con este producto porque tiene salida y pues nosotros como productores lo que buscamos es eso, de que lo que producimos salga o se pueda vender. Yo sí puedo mostrar que el campo sí produce, sí es bueno. Entonces, desde ese punto de vista, invitar a todas las personas que estén en condiciones climáticas donde se puede dar el cultivo de cacao, lo hagamos con confianza porque hay mercadeo y es rentable y se puede generar empleo de acuerdo a la cantidad que uno tenga sembrado. Nosotros, desde las buenas prácticas agrícolas, lo que pretendemos de manera muy importante es sacar un producto de calidad, o sea, que no tenga residuos químicos porque es un producto de consumo y entonces no tenemos que, entre menos químico tenga, mejor es para su comercio. Entonces, esa es la importancia de las buenas prácticas agrícolas. Lo que estamos buscando es un apoyo a los productores de pimienta y de cacao, especialmente del Bajo Putumayo, con la articulación de un proyecto que se llama Procompite, que es el proyecto de fortalecimiento a las competencias y las capacidades de los empresarios rurales. Para ello, pues nosotros buscamos alianzas con otras organizaciones, en este caso el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el ICA y los entes departamentales y municipales. Hemos hecho la alianza para que nuestro trabajo y nuestro proyecto, pues busque mejorar las condiciones de vida de los productores. Gracias al apoyo que ha habido desde el Ministerio de Agricultura, a Socodevi, que viene incluso de Canadá, a LICA, que ha venido haciendo también el acompañamiento para el proceso de la certificación. Gracias a ellos, nosotros hemos podido alcanzar primero la certificación de las fincas. Como asociación o como organización, tenemos hasta este momento 30 fincas certificadas, 45 en proceso de certificación. Entonces eso me parece bastante importante porque la gente, el campesino se está apropiando de este cultivo que ha sido, se puede decir, rentable hasta ahora y como proyecto de paz. Entonces eso, pues de verdad no ha sido fácil, pero le estamos poniendo el pecho a este trabajo que ha sido bastante importante. Definitivamente, Lina, Colombia es un país privilegiado por su variedad de pisos térmicos y también su alta producción de frutas y verduras. ¿Cuál es nuestro invitado de hoy? Pues aquí la tienen, la mandarina, que realmente es privilegiada en nuestro país y por supuesto preferida por propios y extranjeros y considerada como una fruta exótica e ideal para jugos, postres y hasta licores. Aunque a mí también me gusta así, peladita y en la naturaleza. Es deliciosa definitivamente. Es un producto, Lina, que se cultiva básicamente en cinco departamentos y estos son Caldas, Cundinamarca, Meta, Quindío y Santander. También ese cultivo se da entre los 17 y 24 grados. Por eso, como siempre, la recomendación para usted y para todos los televidentes es que busquen, pregunten y prefieran los productos de nuestro agrocolombiano porque si son de mi campo... Definitivamente saben mejor. Ya regresamos aquí en Agricultura al Día con más actualidad del campo colombiano. Ya regresamos. El programa del Ministerio de Agricultura, Alianzas Productivas, que ha sido priorizado por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, vincula a pequeños productores rurales con los mercados a través de un aliado comercial formal, garantizando que los productos lleguen al consumidor. Estamos en esta alianza hace 12 años. Decidimos, con un capital semilla que nos dio el Ministerio de Agricultura, instalar nuestro punto de compra. Al año ya nosotros abrimos nuestro propio código en la Nacional de Chocolate. En años anteriores entregamos 180 mil kilos de cacao, convirtiéndonos ya en una asociación reconocida a nivel nacional. Nosotros tuvimos un aliado comercial en este momento, Salquería, que ya estamos tres años trabajando con ellos. Desde ese momento, una aceptación en el mercado por nuestra excelente calidad de leche que sacamos. Saber que nosotros por primera vez en Buenavista íbamos a ser beneficiarios de un proyecto de alianzas productivas y nos creó mucha expectativa, porque nosotros sabíamos que venían recursos para invertir en el campo, que venía tecnología, que venía acompañamiento. Desde el año 2010 al 2014, periodo ejecutado, se lograron 686 alianzas constituidas, 39 mil 439 familias beneficiadas. El programa tuvo presencia en 485 municipios. El gobierno nacional aprobó en recursos 157 mil 973 millones de pesos al programa de alianzas productivas. Una vez termina el acompañamiento del ministerio, el 91% de estas alianzas continúa en el modelo de agronegocio. De acuerdo con el Banco Mundial, el ingreso de los productores a lo largo del horizonte del proyecto aumentan hasta un 150%. Del 2016 al 2018, periodo en ejecución enfocado al posconflicto. En el programa de alianzas productivas, se van a ejecutar 513 alianzas. Para este periodo, el gobierno del presidente Santos ha destinado recursos por 191 mil millones de pesos, mejorando así la vida de los pequeños productores. Las alianzas productivas es una buena forma que nuestros campesinos tengan un mejor nivel de vida. Una felicidad muy grande, que no íbamos a estar solos. Vivimos que es algo que beneficia mucho a las comunidades. Yo sí felicito la política del gobierno, que es hacer crecer el campo. Y esto se llama paz. ¡Gracias, Presidente Santos! Todos por un nuevo país. Y en 60 segundos le contamos lo más reciente, la actualidad del sector agropecuario, aquí en Agricultura al Día. Con una inversión de 4.800 millones de pesos, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural entregó en Armero Guayabalto Lima una moderna planta de acopio y empaque de aguacate, beneficiando a 2.800 familias productoras de la zona. Al respecto, el ministro de Agricultura, el ministro de Agricultura, Aurelio Liragorri Valencia, celebró la noticia, destacando que en lo que va corrido del año se han exportado 13.556 toneladas y con la apertura de Estados Unidos esa cifra crecerá, con lo que se sientan las bases del renacer del campo colombiano. Luego de 12 horas ininterrumpidas de la más reciente jornada de diálogo social con los representantes de Cumbre Agraria, el viceministro de Desarrollo Rural, Juan Pablo Díaz Granados, señaló que se ha logrado el cumplimiento del 80% de los desembolsos trazados en el marco de la Agenda de Compromisos Agropecuarios. De los 237 proyectos presentados por la Cumbre Agraria, el Ministerio de Agricultura suscribió 236 y ha cumplido a la fecha con 209 desembolsos. Desde que se creó la política Colombia Siembra hace tres años por el ministro de Agricultura Aurelio Liragorri Valencia ha mostrado excelentes resultados. El renacer del campo colombiano hoy es una realidad y eso se demuestra con el más de un millón de hectáreas sembradas por nuestros campesinos en todas las zonas rurales colombianas. Y es que indudablemente eso va de la línea del liderazgo que ha mostrado el sector rural en la economía, del aumento del empleo en el sector rural y por supuesto del excelente precio de los alimentos. En el renacer del campo colombiano, el aumento de la producción agropecuaria ha sido de más de un millón de hectáreas, siendo coherente con el liderazgo del sector agropecuario, de la economía, así como un aumento de empleo en el sector rural y menos precios en los alimentos. En el sector de agricultura, ganadería, casas, selvicultura y pesca, lideró el crecimiento de la economía colombiana con un 1.3% al expandirse en 4.4% en el segundo trimestre del 2017. Según el crecimiento del PIB agropecuario, completando tres trimestres consecutivos dicho crecimiento, gracias al esfuerzo y trabajo conjunto del gobierno nacional con campesinos, finqueros y agroindustriales, se logró el aumento de la producción, que alcanzó 1.159.516 nuevas hectáreas sembradas en los últimos tres años. Esto presentó la generación de 307.490 nuevos empleos en el sector agropecuario, así como la producción de 4.567.835 toneladas de alimentos adicionales. Cabe destacar que los cinco cultivos más representativos en crecimiento de área sembrada, arroz, maíz amarillo, fríjol, yuca y aguacate. Pero más allá de las cifras, lo importante es destacar que gracias a estos esfuerzos, el costo de vida baja cuando la inflación de alimentos se sostiene 12 meses consecutivos en esa misma tendencia, es decir, que las amas de casa pueden comprar más comida con menos dinero, gracias al mayor abastecimiento de alimentos. Recuerde que la principal información sobre la actividad agropecuaria de nuestro país la encuentra en www.minagricultura.gov.co y a través de nuestras redes sociales nos puede seguir en Twitter en arroba minagricultura o arroba agricultura al día. En Facebook somos slash agricultura al día. Gracias por hacer parte del Renacer del Campo Colombiano y de Agricultura al Día, el magazine del Agro Nacional. Nos vemos mañana, 5 de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!